A partir de ahora, a partir de ahora, prepárate para lo que vas a escuchar, la mejor salsa, la mejor salsa, al estilo de, al estilo de, DJ, Emilio Josué. Vives con él, como una estatua con él, nunca una flor ni un deseo prohibido, que te haga vibrar en la piel. Señora de quien, un maniquí de papel, que teme dejarse llevar, por miedo llegarse a romper. Vuelves aquí, siempre regresas a mí, hay en tus ojos un grito callado, que aún no se atreve a salir. Callas no sé, nunca sufriste mentir, basta de ser la señora, porque no la mantén fiel. Atrévete, a sentirte deseada, atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama. Di que soñaste despierta, deja la puerta entranierta, deja volar la ilusión, antes que quede muerta. Atrévete, atrévete a sentir ser amada, atrévete a vivir sin pensar de mañana. Aún no te has dado ni cuenta, que vives la vida media, vida en una noche, en otra pasión, alguna vez. Hoy he decidido, que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir viviendo así, que debemos de dejarlo todo aquí. Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío. Hoy he decidido, que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti. Es preciso que te arranque de raíz, que este amor es imposible y que jamás podrás ser. Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti. Y en tu mirada y hasta me olvido de mí, porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo compartiendo tu cariño. Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir. No, no aguanto más, dejarte así, en brazos de quien no te sabe amar y hacer feliz. No, no puedo más vivir así, pensando que tendrás que darle a él, lo que se enteró para mí. No puedo más, no me conformo con dos horas para amar, tampoco quiero que me des tu corazón por la mitad. No puedo más, no puedo más, te quiero enterar y a tu lado despertar, porque me sobra lo que hace faltar. Y estoy cansado de esperarte en soledad, no puedo más. Diseñador gráfico, Abel Turán Reconozco que me enamoré, de la manera que no imaginé, y en el aroma que encontré en tu piel me sumergí una vez y allí estuve escondido. Me sentí el dueño de tu corazón, y en mi locura perdí la razón, y en un momento me faltó tu piel, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo. Y cuantas veces miro al mar inmenso, igual que mi tristeza, y cuantas veces he escrito tu nombre, en el espejo esperando que vuelvas. Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo, si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo. La mejor salsa. Cuando piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú, no piensas que con eso voy a darme tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo. ¿Qué te paso, bebé? Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche. Ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita. Emilio Josué. ¿Será que se te olvidó, o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vía. Recuerdo media ciudad, envuelto en melancolía. No quiero pensar en ti, ni besos de margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura. Mi récord será en amor y media cama vacía. De vuelta a la tristeza, al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. Desde Ciudad Guayana Y hacia aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A Tartín se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Ovales Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes Ovales Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo Otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar nuestro náfragio? ¿Por qué? ¿Por qué nos supimos salvar nuestro náfragio? ¿Por qué nos supimos salvar nuestro náfragio? Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta para escuchar mi conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te creen una sola palabra De lo que digas De lo que digas Memes No puedes decir Que te he olvidado Página de mi tejera No podrás decir Que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Estrimiendo el jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas a mi lado Enamorado Enamorado Diseñador gráfico Diseñador gráfico Abel Durán Abel Durán Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Jamás Que me da calma Que me da calma y acaricia mi alma Porque en mis sueños He sido fiel Víctor David Víctor David The New Evolution Te necesito para hablar Emilio Josué Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún no está el tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Desde Ciudad Guayana Aquí está El Combo Extremo Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión, una razón Para vivir Para vivir DJ Emilio Josué El Independiente El Independiente Si te vas Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué Amar a los mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos vas a todos una vez con vez Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Abel Durán El diseñador grande Espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos Emilio Josué En donde no tengamos que decir que somos solo amigos El Independiente Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Tu amante con honor soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas de tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte por miedo Tu amante con honor Tu amante con honor Soy yo Andres Y un nuevo evolution Está mezclando Está mezclando DJ Emilio Josué El relojito cucu sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. El relojito cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo, el relojito cucu, papá se fue, prende la luz, me apaga el tiempo. Esta canción de amor, va para mi papá, se escapó el viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor, va para mi mamá, se aguantó todito, le volvió hasta el hueso, es por eso que mamá. Lloraba en silencio, lloraba en las noches, como aguantó por las mañanas. Papá se fue, prende la luz, que tengo miedo, papá se fue, prende la luz, me apaga el tiempo. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno. Nadie vuelve, el sueño profundo, sufrirás, morarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!